Felicitaciones por el título, ¿me podés contar un poco cómo te sentís en este momento? Muy contento, la verdad que muy contento, feliz por los chicos sobre todo, porque vienen laburando hace un montón de tiempo, yo recién me sumo, intenté aportar mi gran arena, pero bueno, esto es, bueno, es un logro de todo, ¿no? Pero creo que más de ellos, porque la base ya estaba, yo vine a aportar un poco y creo que termino aportando más en defensa que en ataque y eso también me pone contento a mí porque demuestra que también puedo defender y bueno, contento, muy contento por todos. Fue un partido básicamente que tuvo de todo, un tiempo extra, penales, ¿cómo lo viviste adentro de las canchas? Bien, como decís, muy loco, pero creo que hicimos un partido muy serio, hicimos un gran primer tiempo, un gran primer tiempo la verdad que fue, nunca vi defender a Ballester así y después, bueno, ellos creo que tienen jugadores de selección muy capacitados para terminar de cerrar un partido así como lo cerraron y bueno, después los penales, es una anécdota, es un tiro al aire y nada, somos campeones nosotros porque erramos un penal menos. ¿Qué se sintió volver a jugar en tu casa, en el Humboldt Metropolitano y encima llevarte dos títulos de tu llegada? Muy lindo, muy lindo, son muchos, la mayoría son todos amigos, grandes amigos de la infancia y bueno, volver a jugar acá, en mi club, con ellos, nada, muy contento, muy contento por todo eso y lo estoy disfrutando un montón, la verdad que me han dado un plus de motivación muy grande ellos. ¿Y qué palabras tenés para dedicarles a ellos? No, sobre todo a Ale Bono, el papá de uno de los chicos que pasó una semana muy dura, es un amigo mío, amigo de mi familia y bueno, pasó una semana dura así que creo que va un poquito dedicado para él.